Bienvenidos gente. Vengo a traer unas historias de Yun Saria que hizo ya hace unos días, me pareció interesante y por eso me las guardé, habla sobre los artistas urbanos de antes y ahora, a continuación lo puedes ver. No me parece, hasta hace no mucho, hasta hace 2, 3 años lo aceptaba porque teníamos mucha similitud de los que habíamos, pero ahora mismo este montón de niños talentosos porque lo son, pero contando cosas que no son, no pueden ser comparados con nosotros o conmigo o con este, esta gente, ¿me entiendes? Come on fam, yo vengo a hablar con mi abogado, ¿cuánto tengo que pagar por poder seguir libre? A nosotros menos, están muriendo los parceritos. No, no es lo mismo lo que me quita el hambre que lo de ustedes, de mamá, 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 dame la comida y me voy a escribir una canción de ahí. A ver, para los que están transversando mi mensaje, en ningún momento he dicho que no apoyen la carrera a estos muchachos ni que no quiera que les vaya bien, ni mucho menos que yo los bendiga y que brillen. Simplemente les estoy diciendo que aprendan a diferenciar entre lo que es y lo que no. Por lo que a mi me ha dado entender, y un sabia se queja de que los artistas de ahora que están como representando el movimiento urbano son niños de papis, comparado a los de hace 5 años. Como heis podido ver pero eso no significa que no los apoye, pero le molesta que le ponga al mismo saco que ellos. Y nada gente hasta aquí el video déjame en los comentarios que te ha parecido a ti su opinión y que es lo que tu opinas al respecto, y sin nada más que decri nos vemos en el próximo video.